El Papa Francisco urgió a encontrar una solución pacífica por el bien de todos en la mesa de negociación entre el régimen de Daniel Ortega y la alianza opositora que busca superar la crisis que estalló hace casi un año en Nicaragua. El pontífice aludió a la situación en el país tras el rezo del ángelus dominical, cuando recordó ante los fieles que desde el 27 de febrero se dan en ese país centroamericano importantes negociaciones para resolver la grave crisis sociopolítica. Nicaragua mantiene importantes conversaciones para resolver la grave crisis sociopolítica en la que se encuentra el país. Acompaño con mi oración la iniciativa y animo a las partes a encontrar lo antes posible una solución pacífica por el bien de todos. Nicaragua está inmersa en la peor crisis social desde que Daniel Ortega regresara al poder en enero de 2007. Como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma en el seguro social. Esta situación ha causado al menos 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 de las víctimas mortales, además de actos violentos y ataques también a los obispos del país. Nos sentimos como acosados, pero también a veces es una cuestión bien divertida porque estando yo en la puerta de mi casa venían dos ciclistas y el ciclista que iba adelante me gritó, El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, calificó como excesivo el plazo máximo de 90 días que acordó el régimen de Daniel Ortega con la Alianza Cívica para liberar a los presos políticos. Desde el 27 de febrero de este año, el gobierno nicaragüense y la oposición participan de una mesa de negociaciones para buscar una solución a esta situación de violencia.